La actitud con la que Javier López respondió a una entrevista dejó mucho que desear entre sus seguidores, y sobre todo en el programa que lo quería entrevistar, Un Nuevo Día. Padre de 16 años manda a su bebé de tres meses al hospital tras brutal golpiza y decimos solo Javier López, ya que el famoso respondió a las preguntas con su voz de adulto. La periodista Karina Monroy, de Telemundo, quería saber cuántos años tiene Chabelo trabajando para los niños, y cuando se lo preguntó el conductor y actor le dijo, ¿qué le importa? En cómodo comentario la reportera, en cómoda, le respondió que es grosero, aunque al principio se pensó que era la broma de un niño travieso. Pero acerca de la Navidad, ¿usted hace el pavo, usted lo cocina? ¿Qué le importa? Usted es muy preguntona señorita. En Navidad comeré unos taquitos de cacao. Hubo quienes opinaron que Chabelo estaba bromeando, pero otros se dijeron decepcionados de Chabelo, a quien llamaron mal ejemplo para los niños. El conductor se entrevistaba con medios de comunicación por el proyecto La Villa de Santa, que pronto se presentará en Los Ángeles.